Música Música Me gusta mi reggae Música Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamá, tita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, dura, dura Bócate el limón y take it Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado A veces peligro Baila conmigo sin fin Baila conmigo sin fin Baila conmigo sin fin